Esta dama dejó su dinero en un sobre, mientras se levantaba para atender una llamada en un bullicioso centro comercial. Este pequeño estaba sentado junto a ella, pero él se levantó rápidamente y se fue. Por tanto, al regresar la dama y no hallar su dinero donde lo había dejado, sospechó del pequeño y corrió tras él. Al alcanzarlo, lo acusó de llevarse el dinero y lo revisó, apropiándose de la suma que llevaba consigo. Regresó a su lugar y, al revisar el sobre, su dinero estaba ahí. Resulta que el pequeño había ocultado el dinero para garantizar su seguridad. Y si crees que no debemos apresurarnos a conclusiones, suscríbete.